Bienvenidos hoy para la preparación de una declaración de impuestos individual en Crosslink Desktop. Mi nombre es Annabella Santana y yo voy a ser el MC. Te voy a estar ayudando hoy de parte de Gilbert, que va a ser tu entrenador. Si usted tiene preguntas, por favor, pueden escribir en el chat. Nosotros vamos a revisar todas las preguntas cuando terminamos el webinario. Hola Gil, ¿cómo estás? Súper. Yo no te puedo escuchar. No sé si usted está en mute. Seguramente en mute. Sí, saludos de nuevo a todos. No te preocupes, le pasa a todo el mundo. Está bien. Perfecto. Tenemos dos o tres slides a mirar antes que empezamos el webinario. Si usted como el cliente se quiere conectar con nosotros, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. La más importante ahí va a ser el YouTube porque tenemos mucha información sobre los webinarios y información de cómo preparar un TAX y también los updates de este año. El próximo slide. Empezamos un podcast este año. Se llama The TAX Bird Podcast. Si usted habla o entiende inglés, usted puede encontrarlo en YouTube, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. El programa de hoy va a ser una introducción de crosslink desktop, los métodos de preparación de la declaración de impuesto y cómo se puede verificar y transmitir. Ok, Guillén. Pues gracias. Y sí, bienvenidos a todos a este webinario en vivo. Vamos a discutir cómo preparar una declaración en 1040 en el sistema de crosslink desktop. Y específicamente vamos a cubrir lo que vemos en pantalla actualmente. Una introducción breve al sistema de crosslink 1040. Vamos a revisar todos los métodos que tenemos para preparar una declaración de impuestos. Y también esos pasos finales, cuando viene terminando la declaración de impuestos, cómo verificar, cómo transmitir, cómo ya enviarlo a la IRS y a cualquier estado también. Así que con hecho, la mayoría de hoy nos vamos a estar en el software nuevo, en el programa nuevo de crosslink 1040. Así que vamos a ir para eso. Aquí tengo la ventanita de login. Voy a entrar con mi login de admin. Y aquí estamos, en el software nuevo de 2023. Aquí fíjate, puedo ver, estoy en versión .004 actualmente. Pueden ver esa versión aquí en la parte superior, en esta barra negra que aparece. Aquí voy a transmitir con el software, solamente para ver si tengo updates. Y como podemos ver, estoy atrasado. Tengo bastantes updates que tenemos que actualizar. Es importante saber eso del desktop. El desktop como tal está offline. No solamente se conecta cuando transmitimos con el software. Con el botón de transmit aquí, en la barra de herramientas. O también, transmit to central site. Al abrir esta ventanita, podemos hacer clic en transmit y así recoger cualquier tipo de actualizador que está pendiente ahora. Así que definitivamente recomiendo hacer eso. Así es como las oficinas reciben actualizaciones para hacer múltiples cosas en el software. Hasta para imprimir una declaración de impuestos, se necesita un update. La aprobación bancaria, los resultados de declaraciones de impuestos, todos vienen a través de la transmisión. Así que definitivamente recomiendo eso. Especialmente ahora, ¿verdad? Durante el inicio de la temporada, para estar seguro, para estar al día. Actualizando el software es bien fácil. Cuando tenemos updates pendientes, podemos aplastar en software updates. Y después, apply all. Ahora, esto puede demorar algunos minutos. No quiero tomar mucho tiempo con los updates esperando aquí. Así que, por ahora, podemos continuar. En esta página de Work in Progress, tenemos, ya mencionamos el transmit to central site. Así es también como transmitimos declaraciones de impuestos que hemos marcado para ser enviados. Para que hemos seleccionado para enviarlo electrónicamente. Vamos a ver eso aquí en breve. Pero, además de eso, quería demostrarle o apuntar a esta área aquí, llamado Exceptions and Rejects. Esta área nos va a demostrar cuando ya estamos transmitiendo declaraciones a la IRS o al Estado. Aquí aparecen si tenemos rechazos. Si hubo algún rechazo de parte de la IRS, aparece como Fed Rejects. State Refuse and Rejects es lo mismo, pero básicamente para el Estado. Y Fed Refuse, similar a Fed Rejects, pero la única diferencia es que Fed Refuse, la declaración de impuestos fue parado por nuestro sistema. Nunca llegó a ir al IRS, sino que llegó a Crosslink y Crosslink lo paró. Puede ser, por ejemplo, que intentó transmitir la misma declaración dos veces, en el mismo seguro social. Con esa segunda transmisión, se le cancela o se le hace Refuse. Y eso es realmente cuando el IRS ya está abierto, ¿verdad? Cuando el IRS ya está recibiendo declaraciones electrónicamente. Ahí es cuando puede aparecer un Refuse. Por ahora, todavía el IRS no está abierto. Así que pueden, si me equivoco, pueden retransmitir declaraciones de impuestos si necesitan enviar una copia como que más reciente. Si ya están transmitiendo una declaración temprano. Usualmente recomiendo esperar, ¿verdad? Hasta que el IRS abre antes de empezar a enviar declaraciones, por si acaso tenemos que hacer correcciones. Pero, si quieren enviar o transmitir declaraciones de impuestos, lo pueden hacer. Van a estar aquí esperando hasta que la abre el IRS. Ahora, además de estos tres, tenemos otras opciones aquí. Fed, State, and Alerts. Avisos sobre la declaración de impuestos que has enviado. Pueden ser avisos o mensajes sobre el federal o el estatal. Verify Retrieved Feeder Returns. Esto es ya más importante cuando estamos manejando múltiples oficinas. Múltiples User IDs. Si no es el caso, pues, no tenemos que preocuparnos de eso. Y este aquí, Pending Remote Signatures y Completed Remote Signatures, tiene que ver con las firmas remotas. Cuando estamos solicitando firmas al cliente remotamente, aquí aparece como que el estatus de las declaraciones de las firmas que estamos pendientes o que hemos completado, que el cliente ya pudo firmar. Pero, con eso dicho, estos son, yo diría, cuando viene a la temporada, ¿verdad? Y estar preparado para trabajar con las declaraciones de impuestos, transmit, exceptions and rejects, updates, bien importantes. Para estar seguro que estamos trabajando con toda la información corriente, con los updates, y también, ¿verdad? Transmitiendo declaraciones de impuestos y viendo que se está procesando correctamente. Si hay rejects, debemos verificar y corregir eso. Con eso dicho, cuando tenemos un reject aquí, aparece el número a la derecha, representando cuántas declaraciones de impuestos están en ese reject. Y pueden aplastarlo, el Fed Rejects. Ahora mismo no tengo nada. Pero, por ejemplo, si aprimo aquí Select the Return, esto es para ver todos mis clientes. Tengo cinco hasta ahora. Y con esto puedo aplastar, puedo aprimir el botón de Go. Ahí están mis clientes de prueba, ¿verdad? Así que, lo mismo funciona aquí, con el Fed Rejects. Si aparece un reject aquí, puedes aplastarlo. Aparece como que esta página. Y le va a aparecer los clientes que tienen ese estatus de Fed Rejects ya automáticamente. Y con abrir el cliente, abrir la declaración de impuestos, ahí le demuestra por qué fue rechazado la declaración de impuestos. Y podemos hacer esa corrección. Pero por ahora, vamos a comenzar una declaración de impuestos nueva para ver cómo funciona ese proceso de añadir información, de completar esa declaración de impuestos. Vamos a hacer clic en el botón de Add New, aquí arriba a la izquierda, en la parte superior a la izquierda. Y nos pide el seguro social del cliente, inmediatamente. Si estábamos utilizando el software del año previo, si tienen declaraciones en el año previo, al entrar un seguro social aquí, que existe en ese sistema del año previo, ahí el programa, al hacer clic en OK, le va a preguntar si quiere traer la información del año previo. Si el cliente no tiene seguro social, podemos aplastar este botón de W7 para aplicar para un ITIN. Va a abrir la declaración con el seguro social compuesto de todos nueves. Y si estamos comenzando con un cliente nuevo, nunca estamos entrando en un seguro social nuevo, podemos entrarlo aquí y hacerle clic en OK. Y con eso se va a abrir la declaración de impuestos. Y usualmente nos lleva aquí, a la página de Client Data. Es aquí donde podemos capturar toda la información esencial del pagador de impuestos, del SPAUS, dirección postal. Toda esa información que se va a transferir a las formas que añadimos al sistema es aquí en el Client Data donde podemos capturar eso. Y el Client Data, por si acaso, si miramos aquí a la izquierda, aquí aparecen las formas que están como que actualmente atachadas a esta declaración de impuestos y comenzando arriba, este es el Client Data, donde estamos ahora mismito. Así que vamos a empezar a entrar en información aquí rápidamente sobre este cliente. Vamos a poner, ahí, John. Y ocupación. Fíjate, cuando viene a este campo de Occupation y algunos otros campos más, este se considera como que un campo que contiene choices, contiene opciones o un listado de opciones que aplica para esta área donde estamos ahora mismito. En el caso de Occupations, aquí diferentes ocupaciones, diferentes trabajos que puede tener la persona, dependiendo de la situación, lo puedes seleccionar. Este es como que una descripción general o genérico. Y aquí, en el menú de Database, es aquí donde podemos modificar los choices asociados con estos campos. En el caso de Occupation, mira, aquí tenemos Occupations, para poder modificar ese listado de opciones. Y añadir más, si quieres, porque este campo automáticamente no creo que va a grabar cosas. Vamos a ver, vamos a poner Vendedor y después ir aquí a Choices. Este listado como tal no se está grabando. Cuando añadimos algo nuevo al sistema, en este campo, no se va a añadir al botón de Choices automáticamente. Algunos campos sí, este no. Este hay que añadirlo manualmente. Si queremos tener algo como que específico, algo que no se encuentra aquí en el botón de Choices. Y cuando viene a Choices, se puede como que seleccionar con el botón, pero también puedes empezar a escribir. Puse una C y ya, como tal, quiere ya como que asumir lo que estoy escribiendo. O entra la información de celular, que puede ser importante para utilizar algunos funcionamientos con Crosslink. Si estamos hablando de capturando la firma remotamente, enviando mensajes de textos, pues en ese caso tenemos que entrar en el celular, marcar esta cajita, aquí indicando que el cliente está bien recibiendo mensajes de textos. Y también entrar el proveedor de servicio, qué compañía de celular está utilizando. Aquí, por ejemplo, puede empezar a escribir AT&T y ya. También tenemos aquí un botón de Choices, que está iluminado, que podemos seleccionar desde este listado, si necesario. El IPIN puede ser importante si el cliente, si el pagador de impuestos fue víctima de fraude en el pasado y ahora está recibiendo un PIN cada vez. El IRS le está enviando un PIN de seguridad. En ese caso, si no entramos el PIN, para esos clientes en específico, nos va a rechazar diciendo que falta el PIN. Así que voy a poner algo ahí. Número de licencia, que puede ser, esto no es requerido hasta ahora, como yo lo entiendo, pero puede asistir en procesar la declaración de impuestos más rápidamente, si tenemos información aquí. Especialmente si estamos hablando de una declaración que tiene que ser créditos y cosas así, muchos créditos, confirmando la licencia o cualquier identificación estatal del gobierno puede ser útil. Y aquí, al final de esta línea, tenemos este campo. Yo sé que yo tengo que entrar una letra D ahí, D de dedo, pero si no sabes, si estamos, si somos nuevos a Crosslink, no sabemos qué exactamente entrar en un campo. Aquí, si presionas el campo en cuestión, abajo le demuestra qué exactamente debemos entrar en ese campo. Puedo ver que estamos hablando del ID Type, eso es lo que está pidiendo el sistema, D para Driver's License, S para State, y así en adelante. Así que dependiendo de la situación del cliente, puedo poner el D y continuar. Este es otro, el filing status. Uno para single, dos para married filing joining, así en adelante. Para este ejemplo, voy a ponerle cuatro, que significa head of household. Así puedo añadir un dependiente. Al presionar el tab, el programa me brincó la información del spouse, porque no la aplica, pero me llevó la información de dirección postal. Ok, ahí tenemos la dirección postal del cliente. Información extra aquí. No es necesario añadir todo en el client data. Si quieres verificar qué exactamente debemos entrar o si falta algo, vamos a utilizar el verify aquí en breve, pero si no aplica la pregunta o la cuestión para el cliente, puedes ignorarlo. Si tenemos que llenarlo, el verify aquí le va a indicar. Pero vamos a hacer eso un poquito luego. El choices, ok, estamos aquí ahora en la información bancaria. Para solicitar un direct deposit, por ejemplo, para el cliente. Así que para esto, voy a entrar a la información de esta cuenta, de este banco, Capri One, asumiendo que ese es el banco que está utilizando el cliente, ¿verdad? Aquí vamos a poner la cuenta bancaria del cliente y tenemos que confirmarlo para estar súper seguro que ese es. Client referral, si queremos capturar cómo fue que el cliente escuchó de su negocio. Aquí también tenemos choices. Y estos choices se pueden modificar a través del base de datos, a través del database. Pérenlo aquí. Pero por ahora vamos a decir que esta persona vino de, no sé, de familia y amigos. Y aquí puedo ponerle el nombre de la persona que hizo, no sé, el referido. Vamos a ponerle maría. Ok. Aquí, Health Insurance. y por ese caso, cuando viene esta información de referral, tenemos un reporte en el área de reports. Cuando estamos fuera de la declaración de impuestos, tenemos un menú de reports arriba para correr reportes. Ahí pueden ver o pueden correr un referral report y ver como que el total, ¿verdad? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cuántos clientes vino con friend and family? Ese tipo de idea. Ya algo posiblemente más para gerentes de la oficina, pero se lo menciono por si acaso. Y aquí, Dependence. Vamos a entrar hija, last name, fecha de nacimiento, ahí va, seguro social, Relationship, ¿qué tipo de relación tiene este dependiente al pagador de impuestos? Voy a poner que es una hija de para daughter, esencialmente en inglés, pero también aparece Choices, si tenemos que seleccionarlo o ver el listado completo. Y aquí, la cantidad de meses en que el dependiente vivió con el pagador de impuestos. Puse el año entero, 12 meses. Y con eso, hemos completado esta información básica del dependiente. Se ingresaron algunas cosas aquí automáticamente, diciendo que somos elegibles para EIC, elegible para el Child Tax Credit. Aquí tenemos este pequeño corto camino para añadir la forma 2441 que tiene que ver con Dependent Care. Ya que estamos aquí en esta área de Dependence, podemos como que añadir esa forma rápidamente. Y podemos ver aquí a la izquierda, especialmente si me voy de esta página, si navego a la 1040 o también si hago Refresh aquí en la barra de herramientas, el sistema se va como que recalcular, refrescar y ahora podemos ver que tenemos como que más cosas. La forma 2441 que añadí con este check, la 8867 porque somos dependientes, o tenemos un dependiente y somos aquí Head of Household como Filing Status. Y la 1040 y la 8879 automáticamente ya se ponen en la declaración de impuestos. Estos Schedules 1, 2 y 3, yo tengo mi software configurado automáticamente añadir esas formas. Eso se encuentra a través de Setup, Office Setup y la pestaña de Defaults, Defaults, Auto Add Schedules 1, 2 y 3. Eso es porque me está apareciendo aquí. Algunas opciones buenas aquí si quieren revisarlas, ¿verdad? Setup, Office Setup, la pestaña de Defaults, cosas que suceden por defecto, ¿verdad? Y por eso me están apareciendo estas cosas, estas formas ya automáticamente. Pero con eso dicho, ya tenemos, yo diría, lo necesario para empezar a trabajar con esta declaración de impuestos. Lo básico, ¿verdad? Ahora sí, vamos a empezar a añadir las formas que necesitamos añadir para completar esta declaración de impuestos. Voy a hacerle clic en Add Form. Aquí me demuestra todas las formas que podemos añadir. Puedo navegar con mi mouse, buscar el que estoy buscando. Y es, si es una W2, ¿verdad? Ese es el más común. Ahí aparece ya como que es preseleccionado. Hasta puedo presionar Enter y ya con eso se va a añadir. Pero aquí, en la W2, podemos añadir la información del empleador. Ya también va a grabar. Cada vez que entro un empleador nuevo, cada vez que entro el nombre y dirección postal, se está grabando este, este sí, se está grabando automáticamente para uso en el futuro. Pero también, si quieres modificarlo, el Database le demuestra. Database, ¿dónde está? Employers, venganlo aquí. Pero, vamos a añadir algunos ingresos aquí. Vamos a decir eso. Aquí tenemos, y obviamente, tenemos como, esencialmente, como que replicar, ¿verdad? La hoja que tiene el cliente, del W2 que tiene el cliente, replicarlo aquí, a través de Crosslink Online, llenando campo por campo. Si lo tiene aquí, lo entramos aquí, acá. Y, usualmente, si estamos hablando de, como que empleo sencillo, con llenar estos dos campos, es suficiente. Ahora, puede ser que hay planes de retiros, hay cosas aquí que tenemos que llenar, pero, lo estamos llenando, utilizando la forma de W2. Igual con la información estatal. Si hay información estatal, lo añadimos aquí. Y ya, con eso, estamos. Podemos, continuar con el resto, con si hay otro W2, si hay otro 1099. Ese es el paso que viene ahora, usualmente. Después de, añadir la información del client data, empezamos a añadir fondos. ¿Qué fondos tenemos que añadir? Para completar, esta declaración de impuestos. ¿Qué tipo de ingresos tuvo el cliente? Etcétera. Ahora, si necesitamos ayuda con determinando qué formas debemos utilizar o qué, no sé, si soy nuevo y realmente que desconozco las formas. En ese caso, hay un método que tenemos llamado el interview, la entrevista. Este botón que aparece aquí en la barra de herramientas, en la parte superior. Esto es específicamente para asistir en la preparación de una declaración de impuestos cuando necesitamos ese tipo de asistencia. Esto, si no tenemos mucha experiencia preparando declaraciones de impuestos, puede ser útil este método de entrevista en vez de el método como que más tradicional, trabajar con el software. Y este método de entrevista, yo diría que es como que más paso por paso, le está, por ejemplo, mira, si miramos aquí a la área a la izquierda, podemos ver que las formas generales, lo que tenía como client data, estas formas aquí que tienen que ver con crosslink, se escondieron. También las federales, 10, 40, 20, 24, todo lo que hemos hecho hasta ahora se escondió para concentrarnos en esta entrevista. Y aquí, básicamente, vamos a contestar preguntas, paso por paso. Primero, comenzando con información como que básica del cliente. Si está single, si tiene dependientes, si tuvo cuido, si tuvo empleo, si hay un empleo aquí, por ejemplo, Head of Household, que no lo vemos como que el listado aquí, en ese caso, puede ser Other Income. Esto nos va a demostrar como que otras opciones. Especialmente cuando llegamos, mira, aquí, estamos comenzando con el Start, pero vamos a llegar a la área de Income, ya ahorita. Pero, ya vamos a añadir otras cosas más, un montón de cosas, para ver cómo funciona esto. ¿Ok? Y ahora, vamos a continuar con Next. Seleccionamos qué era single, el cliente. ¿Qué tipo de single? ¿Ok? Head of Household. Marcamos con una X. Continuamos con Next. Este, es la información del cliente. Información que ya entramos en el cliente, data, pero, información que podemos entrar aquí, y, como que, ¿verdad? Súper, yo diría como que más, más simplificado, ¿verdad? Nombre, seguro social, fecha de nacimiento, no tanto, si vamos al cliente, data, es una hoja, ¿verdad? Una hoja donde entramos la información que puede ser útil si estamos trabajando como que rápidamente para completar la información si queremos ya llenarlo. El cliente data es bueno para eso, pero, si somos nuevos a preparación y, como que nos parece demasiado de mucho, para eso sirve el interview. ¿Ves? Y podemos continuar con Next. Mira, solamente una página completamente para la dirección postal. No estamos como que con mucha información al frente de nosotros, así que nos podemos concentrar con esto. Preguntas básicas del pagador de impuestos. Dependientes. Ya aparece el dependiente que puse, pero puedo añadir más. Puedo añadir cuántos dependientes es necesario. Aquí, la área de Other Income. Marcamos que este cliente hay Other Income, así que, mira todas las diferentes opciones. 10.99 de misceláneo, Cancel Debt, aquí, mira lo que el Head of Household Help, perdón, el Household Help, muchas cosas. Podemos seleccionar lo necesario y continuar con Next. Y ahora, mira, en esta página de Income, ahora estamos aquí en esta sección de Income. mira todo lo que tenemos aquí seleccionado. Todo lo que aparece aquí, en esta área de Income, son las cosas que yo como que seleccioné. El icono que le dice Click, que este cliente tiene. Y ahora, el software me ofrece como que un enlace para añadir esa forma inmediatamente. Y para eso es como que la entrevista, ¿verdad? Le asiste en determinar las formas que tenemos que añadir a la declaración de impuestos a través de este método de entrevista. Así que, tenga esa mente, tenemos esos dos, yo diría, esos son los dos métodos principales de trabajar con una declaración de impuestos. El más tradicional es client data, ad forms, añadir formas manualmente y ya terminar con esta declaración lo más rápido posible. El interview, ya más despacio. Vamos a tomar un poquito más de tiempo porque necesita un poquito más de asistencia en determinando qué formas añadir. Y otro método, un poquito el más raro en términos de uso, pero posible, especialmente si tienes mucha experiencia con preparando declaraciones de impuestos, algunas personas trabajan directamente en la 1040. Podemos ver aquí en la 1040 que hay campos que aparecen en azules y también campos que aparecen en grises. Los campos en grises, se supone que la información entrada ahí se esté transfiriendo de otro lugar. No se supone que se entre información directamente en los campos grises, sino que la información viene de otro lugar. En el caso de este, estamos aquí en el client data, la dirección postal, ¿de dónde vino eso? Vino del client data. Ahí es donde se debe modificar esta información. Si no es Ave, es Street. Vamos a la 1040 ahora. Ya lo hay. Street. ¿Ve? Así funciona en varios lugares. Si aparece en azul, pues ahí el software le permite modificarlo directamente y se va a reflejar en otras áreas. Pero mira, aquí por ejemplo, la línea número 1 tiene que ver con ingresos del cliente en la 1040. Ya tenemos los 45,000 que puse. Eso fue porque pusimos ya una W2. Pero, si voy aquí a este campo, a la línea 1A y voy a, y miro hasta abajo, mira, aquí tengo Form Links. Esto es un botón para poder como que ver las formas asociadas con el campo donde estoy actualmente. En el caso de la línea número 1A, me demuestra los W2. Puedo ver el que ya añadí y también puedo añadir uno nuevo si quiero. Así que, eso es un botón y otra, déjame ver, ¿cuál es este? Este, mira, este mismo, del Household Help. Esto, hay preguntas usualmente de cómo entramos en el Household Help si no estamos utilizando el método de entrevista. En el método de entrevista tenemos un botón específicamente, ¿verdad? Household Help. Aquí, estamos dependiendo de un worksheet, otro botón que puede, que puede ser útil cuando estamos trabajando en una declaración de impuestos. Este worksheet significa hoja de trabajo y lo que significa esto es como que la información detallada, la hoja de trabajo asociado con el campo donde estamos ahora. Usualmente es para ver como que información expandida de la área donde estamos ahora. En el caso de la línea 1B, nos demuestra este, este como que hoja de trabajo para empezar a añadir información. Es aquí donde podemos modificar o añadir esos ingresos de Household Help. Y aquí, por ejemplo, puedo marcar T para Taxpayer o S para Spouse. El empleador, no sé, la persona, por ejemplo, Business One, aunque se supone que sea, ¿verdad? El empleador y la cantidad. Vamos a decir que ganó, no sé, 700 dólares. Y mira, ves, ahora, al cerrar eso, hay que cerrarlo, mira, ahora sí aparecen los 700 en ese campo en gris. Si trato de poner algo manualmente, vamos a decir que puedo, aquí en Tip, voy a ponerle 700 directamente, mira lo que sucede, me dice que es un override. Y ahora, ay, perdón, aquí se, creo que está en la 1040. Y ahora mira, mira cómo aparece ese campo en amarillo si trato de forzar algo en este campo, si trato de poner un override, como lo llamamos. Ahora, técnicamente, un override, yo diría que no es muy común utilizando esto, como que forzando información en un campo. Puede ser que para alguna calculación, si está mal, está mal. Y lo vas a poner correctamente. En la mayoría de los casos, las calculaciones del software están bien. Pero, si hay que forzar algo, si hay que modificar algo manualmente, para eso existe el override. Y cuando tratamos de como que transmitir, déjame demostrarle el verify para ver los errores, le va a demostrar el override. Míralo aquí. Override of calculated fields, si voy ahí, me lleva al campo que contiene el override. Así que tenga eso en mente, aparece durante el verify, el override, siempre le aparece, aparece como un warning. Así que le permite transmitir, le permite imprimir la declaración de impuestos, pero aparece todavía. Y si hay que removerlo, si fue accidentalmente en que pusimos un override, puedes hacerle un clic derecho y clear override para remover esa información. Se supone, yo diría, que en términos generales no debemos tener overrides del software, pero existe la posibilidad de utilizarlo si necesario. Ok, bueno, pues discutimos ya el método de entrevista, el método de client data, añadiendo informas manualmente. Uno de los pasos finales cuando estamos trabajando con la declaración de impuestos, yo diría, es hablando del dinero. Tenemos el invoice, aquí esto tiene que ver con mis cargos, mis cargos por preparar la declaración de impuestos. Aquí tengo ya configurado lo que estoy cobrando, a verlo aquí, lo que estoy cobrando, 150 para una 1040, 50 dólares para un W2, todo eso yo lo entré en mi sistema de setup y billing setup. Es aquí donde puedo modificar cuánto cuesta cada forma, etc. Y una cosa, por si acaso, si van aquí a setup y billing setup y empiezan a hacer modificaciones, si regreso aquí, y déjame hacer eso rápidamente, solamente para demostrarles, setup y billing setup, voy aquí a la área de form billing, porque quiero modificar mis fees por forma. Y vamos a decir que este año, mira, este año aumentamos, sorry, 200 dólares en vez de 150. Ahora, si voy aquí a mi declaración de impuestos, todavía veo 150, aunque lo cambié. Y si hago refresh, ok, déjame hacer refresh, adiós, no cambio nada, ¿verdad? Así que, por favor, tenga eso en mente, si hacemos refresh y cerramos y abrimos, todo esto sigue igual. Siempre va a demostrar la cantidad que se estaba cuando se originó la declaración de impuestos. La cantidad, los billings que estaban para ese momento. Pero, si hay que hacer el cambio, podemos ir aquí al menú de return, al menú de return. Dentro del menú de return, aparecen muchas opciones, yo diría, buenas, sea, por ejemplo, lock, unlock return, para hacerle lock a la declaración de impuestos o removerle lock. Pero, el que estamos buscando es este que dice reload billing or control U, si quieres como que presionarlo en su teclado. Reload billing, ahora sí. Eso puede suceder con varias cosas. También, una cosa común que sucede ahora, durante esta temporada, por ejemplo, es, en la, vamos a ir a la 8879. Aquí, es donde seleccionamos qué tipo de reembolso, cómo es que el cliente va a recibir su reembolso. Aquí tenemos un reembolso de 5134 hasta ahora, con la información que ha entrado. ¿Cómo es que el cliente va a recibir el reembolso? Pues aquí, en la forma 88 o 79, podemos determinar eso. Si va a ser, número uno, check from direct deposit. Número dos, direct deposit from IRS. O también, en común, número cinco, producto bancario. Esto es cuando el cliente va a pagar sus tax preparation fees. Los fees que aparecen aquí, los 250 que voy a cobrarle el cliente, no se le va a cobrar directamente, sino que se le va a debitar ya del reembolso. Para eso, es el producto bancario. Para eso sirve esa opción número cinco. Así que, si están aprobados para esos, para el producto bancario, al entrar el número cinco aquí, se supone, al hacerle refresh, que ya aparezca una hoja de Bank App. Una hoja para completar ese producto bancario. Para seleccionar cómo es que el cliente va a recibir su producto bancario. Si va a ser cheque impresa en la oficina, si va a ser direct deposit, un advance posiblemente, si estamos utilizando ese tipo de producto bancario. Es ahí, en la forma de Bank App, donde van a seleccionar eso. Y en algunos casos, por ejemplo, si selecciono opción número cinco aquí, si estoy aprobado para productos bancarios y trato de añadir uno, no aparece nada. Y en algunos casos, para eso, tenemos que primero transmitir con el software para asegurarnos que estamos como que al día cuando viene la transmisión. Y también podemos refrescar el EFIN, como que reseleccionar el EFIN, para así traer el récord más corriente, el récord que contiene la aprobación. Solamente le quería especificar eso, porque hay algunas cosas que no se van a cambiar automáticamente cuando estamos trabajando con una declaración de impuestos. El invoice, vimos que aunque hacemos cambios, esos cambios no se van a reflejar si no hacemos el reload billing. Y lo mismo sucede con este, con la aprobación bancaria. Si el software tiene aprobación bancaria y no se está como que añadiendo a la declaración de impuestos, es bien probable que el EFIN, el récord del EFIN, el EFIN que se está utilizando actualmente en la declaración de impuestos no tiene esa aprobación cuando se creó la declaración de impuestos. Y tenemos que refrescar el EFIN, reseleccionarlo o reentrarlo al campo y con eso ya el programa, mira, si lo selecciono de nuevo a través de Choices, el sistema me dice, vamos a cambiar esto posiblemente va a afectar los FIS porque si hubo un cambio en el EFIN, el récord del EFIN, va a cambiar los FIS, pero eso es lo que queremos. Queremos actualizarlo para utilizar lo más corriente posible. Pero, esas son cosas más de la temporada cuando ya estamos como que comenzando esta temporada y se está activando cosas en el software, cosas como la aprobación bancaria y todo eso y cambios al billing, ¿verdad? antes de comenzar la temporada realmente. Pero, ya creo que estamos terminando. Déjame, mi EFIN como tal no tiene aprobación bancaria, así que voy a remover esto y voy a poner un cheque regular. Está diciendo que va a remover el BankUp, pero está bien, voy a continuar. Y déjame terminar esta declaración de impuestos con el Verify. Veo, hoy, veo que tenemos bastantes errores que tenemos que completar, ¿verdad? Pero no es muy difícil. Para simplificar cosas, voy a remover estas hojas, estas forms que añadí para demostrarle la entrevista. Esta 1099R, voy a remover eso, ¿qué más? Y lo resto lo puedo hacer. Vamos a ir con lo resto, client data, ¿qué tengo aquí? Ah, esta cosita, esta hoja, este campo, en el information status, information status, que es bueno para verificar detalles del estatus de la declaración de impuestos, especialmente después de transmitir, ¿verdad? Ahora mismo está todo en blanco, pero después de transmitir la declaración de impuestos, es ahí donde vamos a ver cómo anda, ¿verdad? Si está aceptada, rechazada, cosas así. Pero hasta abajo tenemos este cuadrito para marcar que vamos a firmar la 8879. Ok, continuamos con verify. Aquí, ah, me faltó el estado en la licencia de conducir. Sí, voy a poner el estado ahí, verify, ¿qué más? Ah, ¿desde el taxpayer consente recibir y signar su documento remotely? Estamos hablando de la firma electrónica, el remote sign. Vamos a marcarle a yes para ver cómo funciona eso. Ay, perdón, verify, bank account info. Veo un error aquí, pero no puedo como que terminar el error. Si voy a details, ahora sí, y no para todos, pero para algunas demuestra información detallada del error. Y aquí me está demostrando, me está explicando que tengo información de direct deposit, ¿verdad? Para el cliente. Tengo aquí información, pero si voy a la forma 88-79, seleccioné un cheque del IRS, no direct deposit del IRS. Y este aviso, este error o verify, solamente me está indicando que direct deposit opt-out. Me está como que preguntando o confirmando que, mira, ¿estás seguro que no vamos a utilizar direct deposit? Que no vamos, que vamos a utilizar un cheque regular para eso. Así que aquí estoy confirmando que sí. Aunque tengo información de direct deposit, para este ejemplo, vamos a hacer un cheque. ¿Y qué más me apareció? Ah, mira, aquí me llevo a este campo, Credit for Child Independent Care. Ah, tiene que ver con el, el, los créditos. Así que voy, aquí voy a marcar Check One, si el, si el cliente recibió el Dependent Care Credit with Maker Lay. Aquí, ah, esto tiene que ver con la 2441. Déjame ir ahí. Oh, si estamos aquí. Aquí está en blanco. Déjame poner aquí un Care Provider en la 2441. Vamos a decir que pagó $1,800 para el cuido. ¿Dónde está llevando esto? Creo que, vamos a ver, en algunos casos es bueno es como que continuar a ver qué más nos falta. Ajá, mira, aquí, esta es la letra D. Enter yes, if no, y abajo le indica. Enter yes, no, if the writer is house of employee. Díganle no, a ver. y es taxpayer. Ok. Vamos a ver, creo que posiblemente con eso estamos. Una cosita más. Este famoso campo, ¿qué me está pidiendo ahí? State use. Hmm. No sé si tengo estado. Voy a brincar ese por ahora y voy a ir a la forma 8867. Aquí, esto sí, no debe ser muy difícil completar porque el software me va a llevar al campo que tengo que completar para llenar este crédito y recibir los fondos. Así que voy a dejar que el software me lleve, aunque obviamente cuando estamos trabajando con el cliente, queremos confirmar cada una de estas y asegurarnos que la información está correcta. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí con el 2441? Y perdóname si alguien ya sabe lo que está sucediendo. Esta forma, no tengo mucha experiencia con esta forma. Algo está incompleto. Algo aquí falta en la línea 11. Está, ¿conforme está completo? Finish or delete if funds were paid. Ok. Ajá. 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 Ok. Pues, ¿qué más? Ahora sí. Faltaba, ¿dónde era? Creo que porque estaba entrando, como que brincando información. Era aquí. Faltaba lo que se pagó. Ajá. Lo entré aquí, pero teníamos que pagarlo acá. Part two. Eso, por no ir a la forma directamente y como que llenar la información. por eso está apareciendo en verify, pero el verify me va a indicar a sí mismo. Si falta algo, puedes ir directamente con el verify y verificar la parte inferior para ver qué es lo que está sucediendo. Qué tipo de información me está pidiendo. Yo no tengo experiencia con el 2441, pero lo pudimos completar. Y eso es lo que queremos ver ahora. No tenemos errores. Estamos listos para transmitir y imprimir la declaración de impuestos. Para imprimir, puedo aplastar el botón de print aquí. Esto va a imprimir la copia que he configurado como la copia final, la copia de la declaración de impuestos. Si quiero, puedo ver un PDF de la declaración. Puedo enviarlo a través de email al cliente. Esto conlleva un poquito de configuración en el software de desktop, pero es posible. Especialmente si tenemos un Gmail que quieres utilizar, se puede utilizar eso. Si queremos capturar firmas, tenemos el SignDoc para el cliente firmar ya automáticamente o inmediatamente utilizando mouse, touch screen, signature pad. Esto es completamente gratis. Lo podemos utilizar ya cuando el cliente está al frente suyo, ¿verdad? Y también tenemos RemoteSign para el cliente firmar remotamente. Si el taxpayer, por ejemplo, lo que hizo fue aplastar RemoteSign, si el cliente va a firmar remotamente, no voy a seleccionar aquí. Esto es si el cliente va a firmar ahora mismo, InOffice Signature. Voy a brincar eso y continuar, ¿verdad? Y ahora sí, puedo seleccionar que el cliente va a firmar por teléfono, por email. ¿Cómo es que le voy a enviar? Uy. ¿Cómo es que le voy a enviar ese mensaje de texto para el cliente hacerle RemoteSign? Creo que le envío un mensaje de texto a 1-800. Este no va a funcionar. A este teléfono. Por eso es importante capturar esta información. Es completamente errónea, así que no se envió nada. Pero, aquí sí, va a utilizar la información que entramos para el cliente para no solamente hacer el RemoteSign, pero también mensajes de textos. Si queremos enviar algo, This is a test. Ay, aparece mensaje ahí. Qué bueno. This is a test. Puedo oprimir OK aquí y con eso se va. Asumiendo que esto esto y esto está seleccionado. Teléfono X cell phone card. OK. Pues, creo que ya estamos finalizando ya la declaración de impuestos. Lo imprimimos, ¿verdad? o bueno, déjame hacer eso. Sign taxpayer para ver esto en pantalla. Ahí me demuestra un PDF de la declaración de impuestos con todas las firmas ya puestas. Mis firmas, yo lo puedo capturar, ¿verdad? yendo al database. Si quiero ya capturar mi firma como dueño del EFIN, puedo ir aquí a EF Originators. Aquí aparece el record del EFIN y puedo, mira, Capture Signature para firmar ya. Esa es mi firma como dueño del EFIN y estos son mis preparadores de impuestos. Aquí también puedo capturar firmas para cada uno. Capture Signature y es más, el Remote Sign, cuando viene a Remote Sign para su equipo, para sus personas, los Paid Prepares y también el dueño del EFIN, EF Originators, la firma, con entrar el celular, el cell phone carrier y también se necesita el seguro social para este tipo de funcionamiento. Pero, puedes utilizar el Remote Sign aquí para capturar firmas de las personas en la oficina. No tiene costo. El Remote Sign, el costo de cinco dólares que aplica para Remote Sign solamente aplica para los clientes, los pagadores de impuestos. No, no, firmas internas de, de preparadores y, y este, el ERO. No, no hay cargo. Puede ser gratis o va a ser gratis. Pero, ya, terminé con esta declaración de impuestos en el Document Archive. El Document Archive, aquí aparece cualquier copia si he, si he enviado una declaración a la impresora. Aparece aquí ya la copia firmada. Puedo también importar cosas. Si quiero añadir algo, algún, algún documento electrónico, lo puedo hacer a través del Document Archive. Y paso final, ya sería transmitiendo esta declaración de impuestos. si quiero hacerle transmit, voy primero a comenzar con este botón que se llama Queue. Este Queue, o Queue, es para poner la declaración de impuestos en fila, básicamente. Ponerlo listo para ser transmitido. Aquí, me va a indicar lo que se va a poner en Queue. Voy a aplastar este botón aquí para ya confirmar que sí. Vamos a ponerlo en Queue. Y con eso se cerró la declaración de impuestos. Puedo ver que el estatus de la declaración de impuestos actualmente dice Return Queue. Está, este, está esperando por ser transmitido. También, la declaración se le puso un Lock indicando que si trato de regresar aquí, oh, está Locked. Si trato de hacer cambios, está Locked. Así que no, el sistema no le va a permitir hacer cambios porque se considera esta copia de la declaración de impuestos como una copia final. Ya imprimiste, ya lo marcaste para Queue, ¿por qué está haciendo cambios ahora? Y por eso lo está protegiendo, para esos cambios accidentalmente. Pero, obviamente, en algunos casos tenemos que hacer cambios. Si el cliente recibió un W2 en el correo luego, y ahora, mira, tengo un W2 que tengo que añadir, pues está bien. Tenemos tiempo todavía. Especialmente ya que no le he hecho E-File, tengo tiempo para ir al menú de Return, hacerle Lock, Unlock, quitarle el Lock, y ahora sí puedo añadir a cosas, puedo hacer modificaciones, puedo manipular esta declaración de impuestos. Y de nuevo, si quiero ya ponerlo listo, Queue, Queue. Estamos. Y ahora, al transmitir esta declaración de impuestos, si voy aquí al Transmit, o regresando al Work in Progress, a la página principal, este botón de W2 nos lleva ahí, también puedo aplastar Transmit to Central Site, y aquí tengo esa copia listo para ser transmitida. Si hago clic en Transmit aquí, se va, se va a ir a la declaración de impuestos, y ahora, por ejemplo, ya que estamos a principios, bueno, técnicamente estamos antes de la temporada de impuestos, puedes transmitir, pero la declaración de impuestos va a estar esperando aquí, en Crosslink, hasta que abre la IRS. Pero, si no, si queremos transmitir y no queremos enviar la declaración de impuestos hasta ahora, podemos removerlo, podemos Unselect, con el Unselect y hago OK aquí, puedo transmitir y no va a enviar esta declaración de impuestos, pero sigue en el Queue. Si regreso, va a estar esperando de nuevo para la transmisión. Puedo Unselect y continuar. Si no, también puedo remover. Esto ya es algo más permanente. Removerlo del Queue para que no esté y ahora, si regreso a Transmit to Central Site, no aparece, ¿verdad? Ya se removió la declaración de impuestos. El Unselect es para removerlo temporariamente, para poder transmitir, para recoger un update, posiblemente, pero el Remove es para removerlo completamente. Ya, quitarlo del Queue, pero obviamente siempre podemos regresar y ponerlo en el Queue de nuevo cuando estamos listos. Pero, con eso dicho, creo que hemos completado todo lo que íbamos a discutir hoy, una introducción rápida al software de Crosslink 1040. Vamos a regresar a este PowerPoint solamente para ver un resumen de lo que hemos cubrido hoy. Discutimos la preparación de una declaración básica, ¿verdad? W-2, 8879, impresión, las herramientas que pueden ser útiles para procesar esta declaración de impuestos, sea el Remote Sign, el Document Archive para tener copias electrónicas de los documentos, el Remote Sign, Signature Pad, Touchscreen, todas esas cosas que se pueden utilizar, Text Messaging. Y finalmente, terminando con la verificación, súper importante para ver si tenemos errores, cosas que tenemos que completar y la transmisión de la declaración de impuestos. Pero, con eso, creo que no hay más nada que decir, pero además de gracias por atender este webinario conmigo hoy durante esta temporada tan busy, ¿verdad? Preparándonos para la temporada que viene ahora y ahorita. Tenemos otro webinario que viene para el 18 de enero, lo vemos aquí en pantalla actualmente. Este tiene que ver con Crosslink Online, Crosslink Online en español, así que si están interesados en ver cómo funciona Crosslink Online o en términos generales, ver cómo se ve el sistema de Crosslink Online, definitivamente pueden atender este webinario también. Pero con eso dicho, gracias de nuevo, voy a pasarlo a Abela de nuevo para ver si hay preguntas. Sí, tenemos las preguntas aquí. Podemos abrir el software otra vez. La primera pregunta viene de Juan y él estaba preguntando cómo puedo transferir la base de datos del año pasado al mismo software de 2022. Ok, pues se supone que sea casi automático. Al instalar el software nuevo durante el proceso de instalación, le va a pedir entrar el login del año previo para hacer ese tipo de conexión. Así que se supone que funcione, pero podemos confirmar eso yendo a Setup, Office Setup, y queremos ir a la pestaña de general. Aquí, debajo de la pestaña de general, se supone que esté apuntando a la carpeta del año previo. El carpeta del sistema nuevo, del software nuevo. Y cuando digo carpeta, mira, estoy hablando de esto. Estoy hablando de mi software. Ay, perdón, tengo cosas aquí. Frente de mí, oh, ahí va. Ok. This PC, ¿dónde estoy? This PC, míralo aquí. Mi software está instalado en el disco duro C. Míralo aquí, todos estos X-Link, y me imagino que para ustedes también está instalado en el disco duro C. Este es el programa nuevo, X-Link 23. El software del año previo es este, X-Link 22. Queremos asegurarnos que el software está apuntando. Así es como que el programa sabe dónde buscar los archivos del año previo. Y si ya tenemos esto, puede ser que falta una cosita más aquí debajo del utility. Si tienes eso y no le funciona todavía, puedes ir aquí, eso es un poquito más técnico, pero utility, system utilities, prior year login, esto es importante también. Asegurarnos que el software sepa cuál es el login de admin del año previo. Esto se supone que ya fue configurado durante la instalación del software nuevo, pero puede ser que falta. Si no, otra cosita final para revisar si no le está funcionando como que el año previo y estamos trabajando en un workstation y esto es algo ya particular a las computadoras que son extras. Tenemos el servidor y tenemos, eso ya debe funcionar ya automáticamente, pero los workstations, si tenemos como que una copia extra del software en una computadora secundaria en la oficina, es bien probable que ese workstation no va a poder descargar información del año previo o transferir información del año previo, debo decir. Y eso es porque el servidor, o perdón, el workstation no sabe exactamente dónde buscar. Está buscando en el C, pero en el C del workstation no hay nada. Así que tenemos que ir a setup y local setup, setup local de este workstation y apuntarlo al prior path, apuntarlo a la carpeta del año previo. Le ofrece esa información bien detallada, bien técnica, ¿verdad? Para resolver estos asuntos no es muy difícil, pero obviamente si necesitamos ayuda con eso, si no está funcionando, déjanos saber, el soporte técnico le puede asistir y para probarlo, la forma más fácil es tratar de añadir un seguro social que existe en el año previo. Al añadir un seguro social que existe en el año previo, ya con eso el software le va a preguntar si quieres transferir esa información. Si no aparece ese mensaje diciéndole o pidiéndole hacer el transfer para ese seguro social, pues algo está mal. Falta el prior path, falta algo, pero obviamente nosotros le podemos ayudar con eso. Perfecto, gracias Gil. Si te ayuda y eso era muy técnico para usted, usted puede llamar a uno de los técnicos de nosotros y ellos te pueden ayudar a hacer ese proceso. La segunda pregunta va a ser de Laura y es, ¿cómo podemos mandarle un mensaje al cliente respecto a lo que necesitamos? Me imagino que hay documentos, algo así. Déjame ver, déjame abrir esta declaración de impuestos. tenemos el SendText, ¿verdad? Asumiendo que hemos capturado esa información del pagador de impuestos, esto funciona como un método para comunicarse con el cliente rápidamente para pedirle cosas. También tenemos algo llamado Tax Pass App, específicamente para hacer esos tipos de pedidas. Déjame demostrarle esto aquí. TaxPassApp.com Esto es básicamente como que un portal, un tipo de, un portal para sus clientes ir y enviarle información. Esto, por ejemplo, estoy entrando aquí como si fuese un pagador de impuestos y me demuestra este sistema esencialmente para como que para añadir información de impuestos. Si voy aquí, déjame comenzar con Tax Return, por ejemplo. Mira, me pide, ya estaba entrando información, así que estoy en el área de Spouse, pero me pide el seguro social, nombre del Spouse, todo esto, ¿verdad? Información esencial. También puedo, en los documents, puedo añadir un documento, añadir un W-2, Tax Pair, todas estas cosas que se pueden añadir. Esto es para el cliente, es especialmente enviarle información remotamente, someter esta información a través de este website, taxpassapp.com y usted en el software lo va a recibir. Aquí en la página de Work in Progress aparece Tax Pass Retrieval. Esto es para importar información que ha sido sometido a través de este Tax Pass App, a través de este website. Así que, una herramienta bastante útil para recibir cosas del cliente, recibir información y también, otra cosita nueva, no quiero darle mucha información, pero ya que estamos aquí haciendo un webinario, vamos a ir a Return Tax Pass Invite, una invitación para enviarle, mira, un enlace directamente para empezar ese proceso, empezar el proceso del cliente de entrada a taxpassapp.com, registrarse para usarlo, el cliente tiene que hacer varias cositas, tiene que crear como que una contraseña, como si está registrándose para un website, ¿verdad? Esa información básica, el email, cosas así. Pero, después de completar ese proceso de registración, va a poder completar esta Tax Pass, esta información, ¿verdad? Todo lo necesario cuando viene completando déjame demostrarle aquí, este es el Tax Pair, y lo bueno de esto es que la información entrada aquí se va a transferir a la declaración de impuestos, este client data es básicamente la misma cosa, ¿verdad? Nombre, aquí, seguro social, nombre, todo eso se va a llenar automáticamente con el Tax Pass. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Todavía tenemos unas cuantas otras preguntas. La próxima va a ser Remote Signature. Alguien estaba preguntando, ¿se compra por separado? ¿Se cobra por cliente? ¿Puedes explicar un poco más de Remote Signature y también dónde se puede encontrar para enviar una firma? Sí, sí. Cuando viene el Remote Signature es cierto, este sí, para capturar firmas remotamente, cuando el cliente va a firmar por su parte utilizando su celular o email, hay un costo, un costo de cinco dólares que se le va a aplicar al wallet. Este costo de cinco dólares es por seguro social, así que si el cliente firma o si haces una solicitud de Remote Sign y el cliente lo completa a través de, por su parte, ahí es cuando aplica el cargo y solamente aplica una vez por seguro social. Así que si el cliente firma de nuevo, si hace un amendment, si está firmando múltiples documentos, solamente aplica ese cargo inicial, pero ya que es por seguro social, el Remote Sign, lo más que posiblemente vas a pagar serían diez dólares. Remote Sign para el taxpayer y Remote Sign para el spouse. Dos seguros sociales, así que el cargo total que va a afectar el wallet, ese balance para pagar los fees. Por ejemplo, mira, estoy hablando de Setup, Wallet Setup, es esto. Este wallet es para pagar los fees asociados con Crosslink y mayormente estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando del cargo de cuatro dólares que afecta la transmisión o la impresión de una declaración ya finalizada. Esas son declaraciones que no son productos bancarios. Se le cobra cuatro al wallet. Cuando es producto bancario, aplica todavía los cuatro dólares, pero el cliente lo paga a través del reembolso. Y lo otro es el Remote Sign. El Remote Sign también le puede afectar el wallet cinco dólares por cada seguro social como mencionamos. Y si cierro aquí y estamos hablando de capturar o solicitar esa firma, es a través de la impresión. Si estoy capturando la firma de la declaración de impuestos, por ejemplo, hago clic en Print Final Tax Return, Remote Sign. En este caso, déjame demostrarle, mira, si es Married Filing Jointly. Déjame poner algo aquí para el spouse rápidamente. Porque quiero demostrarle, porque eso causa confusión un poquito de que cómo es que capturamos la firma del Remote Sign. Ahorita estamos, perdóname, creo que con eso estamos. Ok, vamos a ver. Ah, tenemos que decir que sí, que sí, potencialmente vamos a capturar la firma del spouse. Voy a completar estas cositas ahí. Ok, ahora sí. Print, Remote Sign. Mira ahora cómo funciona esto. Tenemos el Remote, voy a solicitar una firma remota, pero puede ser que el spouse está al frente mío y el taxpayer está afuera, no está en la casa. O al revés, ¿verdad? El spouse está trabajando, está en la casa, el taxpayer está al frente mío. Si ese es el caso, puedo marcar que el taxpayer va a firmar ahora mismo. Para esto sirve este, como que, opción inicial de Remote Sign. Para capturar una firma ahora mismito, capture taxpayer signature, voy a firmar como taxpayer, pero el spouse, perdón, el spouse falta de información, no completa la información en el client data, pero el spouse puede ahora firmar remotamente. Así que, tenga eso en mente. Si el spouse va a firmar ahora, déjame hacerlo así, ahora sí debe funcionar. Este es el spouse y el taxpayer va a firmar remotamente, así es como voy a hacer esa solicitud. A través de email, a través de celular, a través de los dos. El cliente recibe ese mensaje de texto o ese email, es un enlace, esencialmente. Le hace clic al enlace, entra información básica y firma allá por su parte. Y al cliente firmar, ya aparece la firma aquí. Y también, remote signature, aquí aparece una área para saber el estatus. ¿Qué es lo que está pasando? Si estamos pendientes todavía, si hay que reenviar una solicitud, se puede hacer directamente desde aquí, aquí en remote signature. Perfecto, gracias. La próxima pregunta va a ser una sobre los defaults. Está preguntando cuando nosotros oprimimos close, ¿el regreso automática se va save automáticamente? La pregunta. Si nos puedes mostrar cómo cambiar eso. Entiendo eso. Aquí, a través de setup y office setup, hay una configuración específicamente para eso, para cuando estamos en este que dice aquí, auto save return when closed. Creo que esa es la opción que estamos refiriendo. Esto es para poder, si marco aquí y hago clic en OK, si hago un cambio, la declaración de impuestos se va a cerrar automáticamente sin preguntarme que si quiero grabar el cambio. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, no sé, Avenue. Y después, close. Mira, la declaración se cerró automáticamente. Si abro aquí, aparece ya grabado el cambio que hizo. Yo, personalmente, a mí me gusta tener la opción. Si voy aquí a defaults de nuevo, a mí, yo prefiero tener la opción de grabar sí o no. si hago un cambio y hago close, save return. ¿Estás seguro yes, no o cancel? Esa es mi preferencia, pero dependiendo de la preferencia de la oficina, si quieren ya cerrar y grabar, pueden ir a defaults y activar este funcionamiento. Si no, lo pueden remover. Perfecto, gracias. La próxima pregunta va a ser, ¿nos puedes mostrar cómo imprimir un cheque en la oficina? Ah, ok. Bueno, pues eso depende como tal en qué banco estamos utilizando y también cómo fue modificado técnicamente. Pero, en términos generales, cuando estamos utilizando TPG o Santa Bárbara, es la misma cosa, TPG, Santa Bárbara o Republic, esos dos bancos tenemos la capacidad de imprimir directamente desde el software. Y si ese es el caso, vamos aquí a Chex Registration Aquí debajo de Rack Bank debes seleccionar el banco que estás utilizando, Republic o TPG, ¿verdad? Y ya con eso va a aparecer los cheques que están listos para imprimir. Hasta ahora un poquito temprano, pero durante la temporada. También recomiendo, si no han hecho esto y si están utilizando TPG o Republic, ir aquí a Chex Inventory y añadir el paquete, el monto de los cheques que recibió. Por ejemplo, mira, si yo recibí mis cheques de TPG, comienzan con, no sé, 1100 y terminan con 1100, o no, eso es demasiado mucho. Así, Site ID opcional, esto es ya como que un sobrenombre para la oficina, no es necesario. Check Layout Version para TPG es necesario. Esto es como que un código, se me olvida un ejemplo, pero es un código así, un código de tres dígitos aparece en el cheque como tal y como las conversaciones que he tenido, a primera vista no lo puedes ver, pero estoy seguro que aparece en el cheque, en la parte superior a la derecha, si me equivoco. Dice claramente Check Layout Version. Así que, si no, si ven, si ven sus paquetes de cheques lo van a ver y al grabar esto, ya, ah, bueno, el código no me funciona a mí, déjame, el código tiene que estar correcto. Voy a ver si me permite, déjame hacerlo con Republic en ese caso. Ok. Uh, ni el número inicial, ¿qué pasó? La información tiene que estar correcta si no, anyway, voy a cancelar ahora porque no tengo información realmente de ejemplo, pero al grabarlo aparece en los cheques que es aquí, el software va a saber qué número continuar para imprimir los cheques, ¿verdad? Y hasta puedes ir aquí a Test Check e imprimir ese cheque. Ahora, recuerda que esos TPG y Republic, si estamos hablando de Refund Advantage o Refundo, en ese caso, los cheques son impresos a través del website de ellos, a través del portal de Refund Advantage o Refundo. Pero, ese es el método para imprimir el cheque, no muy difícil y no conlleva mucha configuración. Perfecto, gracias. Tenemos dos más preguntas. La próxima pregunta es, ¿cómo podemos attach los documentos del cliente en el software? Ok, pues eso es a través del Document Archive. Vamos a abrir aquí una declaración de impuestos. Tenemos este Document Archive, esto es para, esto es como que la colección de todos los documentos electrónicos del cliente. Aquí aparece cada vez que imprimo algo, pero también puedo hacer clic en el botón de Import para importar un documento, un PDF, un retrato, lo que fuese. Presiones aquí este botón de tres puntos y le va a llevar a las áreas para empezar a añadir cosas, ¿verdad? Aquí, ¿qué más? Esto es para attachar un documento al Document Archive o realmente importar para utilizar los términos correctos. Ahora, también aparece este botón de attach. Este es para enviar algo al IRS usualmente. Si queremos enviar, por ejemplo, mira, si voy aquí a la parte inferior de la 1040, sí, aquí aparecen diferentes cosas que puedo añadir. Lo llamamos Binary Attachments, como que documentos electrónicos que se le va a enviar electrónicamente al IRS, usualmente PDFs. Y estos son ejemplos de cosas que puedes añadir y enviarlo electrónicamente. Lo puedes hacer directamente desde aquí o a través del Document Archive y también en la forma 8879, aquí, esta es la forma que tiene que ver con transmisión, con IFAL, la transmisión electrónica de la declaración de impuestos. Aquí también aparece como que un listado de las cosas que se van a transmitir electrónicamente. Si hay Attachments, aquí también aparece esa información. Perfecto, gracias. Y yo creo que la última pregunta va a ser de Guido. Él preguntó, ¿puedes explicar un poco sobre los Big Products? ¿Qué es el producto bancario? En términos generales, los Big Products. Ok, cómo no. En este caso, sí, los productos bancarios o Bank Products es básicamente la opción, el gran beneficio de los productos bancarios es que el cliente suyo, el taxpayer, no tendrá que pagar sus Tax Preparation Fees directamente a usted. Ay, perdón, estoy queriendo oír la lengua. Estos Tax Preparation Fees, el cliente lo va a pagar, pero a través del reembolso, utilizando el reembolso para como que pagar todos esos fees. el cliente como tal, al procesar una declaración que contiene un producto bancario, significando que aquí vamos a ponerle que el cliente va a recibir ese producto bancario, lo que va a suceder es que se va a procesar la declaración de impuestos, el reembolso se va a dividir esencialmente, se va, el cliente, sus fees lo va a recibir depositado a la cuenta bancaria suya como dueño, ¿verdad?, de la compañía de negocios, también hay otros fees asociados con los productos bancarios, el banco, TPG, por ejemplo, Refundo, Republic, ellos tienen un fee para este servicio, también Crosslink tiene un fee asociado con esto y finalmente, después de todo eso, después de usted recibir sus fees, sus tax preparation fees, depositado a la cuenta bancaria suya, después del banco, después de Crosslink, el cliente recibe el restante, lo que le queda del reembolso, así que, eso es un beneficio, ¿verdad?, no tenemos que preocuparnos del cliente pagar nada, todo se va a depositar automáticamente, y el, puedes imprimirle un check al cliente directamente, puedes hacer un direct deposit, puedes, hay otras cositas más, otros beneficios del, del producto bancario para, para ofrecerle a los clientes, el advance, por ejemplo, una cantidad que se le puede ofrecer a sus clientes adelantado, puede ya recibir, no sé, una porción del reembolso, antes de que abra el IRS, son cositas así, así que, definitivamente recomiendo, y también, tenemos el beneficio de no pagar esos cuatro dólares, si es producto bancario, otra cosita más, el cliente lo está pagando con el reembolso, así que, definitivamente, algunos beneficios para usted, y también para el cliente, ¿verdad?, no tiene que preocuparse de pagar directamente a la oficina, pero si me interesaba una conversación más detallada sobre eso, y si quieres asistencia, en enviando, una cosa que tenemos que hacer es aplicar para esto, enviar su información de EFIN al banco, a uno de los bancos, para así, tener esa aprobación en el software, para ofrecer productos bancarios, para eso, su representante de cuentas, le puede asistir en no solamente explicando los detalles, cuántos puede ganar, los ingresos que puede tener potencialmente, pero también los beneficios, empezar el proceso de aplicar, todo eso se puede comenzar a través de su representante de cuentas con Crosslink. Perfecto, gracias, Kiel. Ok, tenemos dos más preguntas que vinieron. Había unas cuantas respuestas que yo hice en el chat, que eran como sobre el próximo webinario, pero la próxima pregunta va a ser, si marco la casilla de Signed 88-89, ¿incurre algún cargo? Y la otra pregunta era si haber un seminario que explique cómo hacer depreciations. Ah, ok, pues, si estamos hablando, la primera pregunta creo que tiene que ver con este, el Signed 89, es este, ok, pues aquí, si hay cargo, no, no, esto si hay como tal una, un tipo de verificación, una confirmación durante el proceso de verificación, no hay cargo por esto, estoy pensando a ver si como que estoy faltando algo, no, quizás, estaba un poco confundida sobre los cuatro dólares del Tech Fee, eso es separado del 88-79, es cierto, si, es más, por ejemplo, mira, si, si trato de, si esta declaración de impuestos, vamos a decir que esta declaración de impuestos no va a ser producto bancario, así que en este caso, yo sé que voy a tener que pagar esos cuatro dólares a través del wallet, y si vamos a asumir que no, no se va a enviar electrónicamente, el cliente lo desea enviar por correo, en este caso, voy a remover este 88-79, se va a reemplazar automáticamente con esta forma teniendo que ver con enviándolo por correo, en vez de electrónicamente, el IRS prefiere electrónicamente, así que si lo vamos a enviar por correo, tenemos que explicar por qué, y si imprimimos este documento, si terminamos ya para hacerle como que, para enviar esta declaración de impuestos por correo, todavía aplica el cargo de cuatro dólares, porque estamos ya finalizando esta declaración de impuestos, así que, si estamos con una declaración de impuestos que no es producto bancario, tenemos que pagar esos cuatro dólares a través de Wallet, no importa si lo vamos a transmitir electrónicamente o imprimir la copia final de la declaración de impuestos, todavía aplica el cargo, así que se lo menciono por si acaso. ¿Y cuál era el otro aspecto de la pregunta, la pregunta número dos? Sí, la segunda pregunta era sobre si nosotros teníamos un semanario que explicaba cómo es el depreciation. Sí, fíjate, tenemos un video a través de YouTube ahora mismo que cubre ese procesamiento, el, el, como que completando, creo que si buscas, si buscas Crosslink Depreciation, lo vas a encontrar. en términos generales, si estamos hablando de depreciación, tenemos esta herramienta de depreciation aquí mismo en el software, esto es para empezar a añadir assets, empezar a añadir cosas que vamos a depreciar directamente a la hoja asociado con el, la depreciación. En este caso, realmente no tengo una, una forma asociada con depreciation, pero si añado un Schedule C, por ejemplo, si añado un Schedule E, aquí, ahora sí, si voy a depreciation otra vez más, puedo ver estas formas donde puedo empezar a añadir assets que voy a depreciar. Si son, por ejemplo, algo para el negocio, déjame hacer un doble clic aquí, en el Schedule C, voy a ponerle New Asset, voy a decir que compró una computadora, lo compró a principios del año, ok, Computers, es el código que voy a seleccionar para este artículo que estoy depreciando, costó $2,000, una computadora bastante costosa, y con eso voy a cerrar, me está preguntando aquí si voy a hacer el Special Depreciation, tomar toda la depreciación de un cantazo en vez de por cada año, por el rango determinado, voy a decir que no, voy a decir que voy a utilizar la depreciación regular, y ya con eso puedo ver que se está depreciando $400 con este artículo, si voy al Schedule C, míralo aquí, puedo ver ya Depreciation, y si estamos hablando de vehículos en la Schedule C, por ejemplo, aquí tenemos una área para empezar a entrar ese vehículo para el viaje, si estamos hablando específicamente para tomar la tasa del viaje estándar, en este caso se puede entrar directamente en el parte 4, pero si no, en el área de depreciation tenemos esta área como que más avanzada, más detallada, yo diría que esto es ya para entrar a un vehículo donde se le va a hacer este, se me olvida el término ahora mismo, pero tenemos la tasa estándar y tenemos actual expenses, gastos reales, si vamos a utilizar gastos reales, los actual expenses, este es el método para entrar, yo diría, aquí tenemos por ejemplo, mira, voy a entrar aquí rápidamente, y recuerda que tenemos un web diario que demuestra esto a través de YouTube en más detalle, pero aquí pueden empezar a entrar los detalles de cuánto se gastó en viaje, en parking todos, todo eso, todos esos gastos reales, y con eso, oh perdón, no tengo commuting, vamos a decir que aquí, aquí aparecen los negocios que añadir, dice unnamed porque así se llama mi negocio, pero si tuviese, aparecía el nombre ahí correcto, y ahora sí, rápido, un poquito rápido esta demostración, pero, en términos reales, en el Schedule Watch C, por ejemplo, si, asumiendo que el vehículo es para el negocio, tenemos esta área, el parte 4, para añadir información del vehículo, para el viaje, del tasa de viaje estándar, o tenemos esta área de document, de depreciation, mejor dicho, para añadir el vehículo directamente para los gastos reales. perfecto, perfecto, y la verdad, esta vez, la última pregunta, un cliente, María, está preguntando, si un cliente tiene una doble dos, y también una 1099, donde, ponemos, donde poner las deducciones para los ingresos de la 1099, donde la puedes poner, los tendencias. Bueno, usualmente, directamente en la forma, si estamos buscando una 1099, pues ya sabemos, ok, vamos a add form, 1099, ¿qué tipo de 1099? Tenemos, estos dos, yo diría, son los más comunes, el misceláneo, y este, un poquito más nuevo, pero tiene que ver con las personas que son, que no sé, son como que contracto, no se consideran empleados, son non-employees, pero todavía están ganando dinero, y aquí, usualmente, es información bastante básica, ¿verdad? Nombre, cuánto ganó, y esto, esto yo diría que es importante, ¿dónde es que se le va a link? Estos ingresos, ¿a dónde van? Van a ir a la 1040, como ingresos regulares, van a ir al Schedule C, como ingresos asociados con el negocio, o F, Schedule F, tiene que ver con fincas, pero, dependiendo, en la situación del cliente, vamos a hacer la selección necesaria, Earned Income, Other Income, aquí puedes como que, dirigir, dónde es que, esos ingresos, se van a ir, así que, esto yo ya está importante, esta selección, pero lo resto, debe ser bastante sencillo, vamos a ver, si voy a la 1040, ya debo tener eso calculado, ¿qué pensamos de eso? Pues, creo que con eso dicho, creo que, no hay nada más que discutir, ¿otra pregunta más, Dela? No, había alguien preguntando otra vez, sobre la 8879, y los 4 dólares, esos son dos, no hay costo para la 8879, solo hay un costo, es lo que escribí, para los 4 dólares, si usted va a enviar electrónicamente, o imprimido, e enviado, por correo, solo los 4 dólares, es que usted lo va a pagar, si un cliente, tiene un producto, sin productos bancarios, y lo vas a pagar, y el cliente lo paga directamente, si es por producto bancario, exactamente, muy bien, perfecto, y no, yo creo que ya terminamos, gracias Gil, super, y gracias por todo el mundo, por participar, esto, esto es super importante, gracias a todos, gracias Vela también, por estar aquí, y asistir con esto, y hasta la próxima, todos, que tengamos una buena semana, hasta la próxima semana, ok, chao, bye bye,